Pensar que antes entrábamos a defender, ¿te acordás? Sí. Teníamos los que más corridos. Pensar que antes entraba. Las piedras suenan raro, ¿eh? Uff, me lo fumo, córrate, no fumo. Me lo fumo. Es una cagada este lugar, ¿eh? ¡Chao! Estamos cansados. Vamos, vamos acá, vamos, a la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta. Uy, qué bueno. ¿Qué se ve? Tiene por acá, el pasillo. Mete. ¡Guardia! ¡Oh! ¡Oh!